Ya mi televidentes de ahora, buenas tardes. En la mañana de este lunes, la Aerocivil confirmó la integración de estas dos aerolíneas, pero modificó las condiciones estipuladas para esta unión que fueron dadas hace algunos días, pues ajustaron la forma de devolución de slots y colocaron fecha límite para tomar una decisión. El cambio en las condiciones lo realizaron respondiendo a las apelaciones presentadas por distintas aerolíneas que operan en el país y confirmando una vez más el sí para la integración entre Avianca y Viva Air. A través de un comunicado, la Aeronáutica Civil dio a conocer el cambio a las condiciones que ya habían sido estipuladas hace dos semanas. Ahora quedaron así. En primera instancia piden... Que se respeten y atiendan los derechos de los usuarios de Viva Air, que se les reembolsen los tiquetes de los vuelos cancelados o se les permita volar a quienes tengan reservas y tiquetes pendientes de ejecutar. Este condicionamiento ahora cuenta con categorización de pasajeros y la presentación de un programa especial de protección. En cuanto a la operación dentro del mercado aéreo y la entrega de slots, colocaron una alternativa más eficiente, lo que permite que Viva pueda organizar itinerarios. La devolución de slots, de salidas y llegadas, ajustándolos de tal manera que se utilice de forma más eficiente la infraestructura del aeropuerto internacional El Dorado. Dentro de las modificaciones, el esquema de bajo costo debe seguir en pie, teniendo en cuenta la acomodación de itinerarios. Mantener el esquema de bajo costo de Viva Air como una opción que materialice alternativas de los usuarios del servicio de transporte aéreo. Entre tanto, también aclararon que de ser requerido deben generar la devolución de siete frecuencias en la ruta Bogotá-Buenos Aires, que se puede ver afectada. Dentro de las nuevas disposiciones, Avianca y Viva contarán con cinco días para informar si realizarán la implementación o no, según la Aeronáutica Civil.